Aquí vamos en el heladero para arriba El número 6, no 7, aquí vamos a ver Me viene para aquí, para aquí arriba Mira, te voy por la escalera, pero no Es cierto, hay que hacer un poquito de ejercicio Pero nada, me viene aquí porque quiero hacer unas tomas Quiero hacerlo aquí, a ver como vean esto Veanlo como se ve Ahí está, vamos a hacer unas tomas Entonces, vamos a ver como se ve esto Paisaje, y vamos con esto que Aquí no puedo dejar mi café Ahora vamos a hacer estas tomas Vamos aquí Nada, aquí andamos En el mall, a ver en que los aventuramos A ver que encontramos en el mall de Tyson Horner Y aquí ando y, no me puede fallar mi café Mi café de hielo, nunca me puede fallar Y, nada, aquí estamos Ya les enseñe el paisaje Como todo se ve Y nada, para no hacer el largo del video Lo vemos en otro video Adiós, bye Suscríbanse